Muchísimas gracias a Radio Exitosa, agradecer a LICOR por apoyo, por donación y mucha gente, o sea muchos socios van a estar contentos, alegres, acá día a día se cocina, todos los días se cocina sopa y segundo. Adelante por favor. Hola, muy buenos días, información en vivo desde las Lomas de Ancón. Bien, hemos regresado a la olla común, el buen sabor entre límites liderado por la señora Paulina Mendoza, quien ayer nos contaba, Nicolás, que en más de una oportunidad ha tenido que sacrificar a alguno de sus animalitos que cría aquí, como gallinas, patos, para poder alimentar a más de 90 vecinos que se alimentan gracias a esta olla común. Sin embargo, la ola de solidaridad continúa creciendo y hoy a LICOR, a través de su programa Hoyas que Desarrollan, se hacen presente con esta serie de productos, donaciones que serán de gran ayuda para esta olla común, como aceite, atún, fideos, harina, sémola, entre otros recursos que permitirán que esta olla común siga trabajando con esa alegría y ese esfuerzo con el que se levantan cada mañana. Señora Paulina Mendoza, bienvenida a Exitosa. Señorita, buenos días, muchísimas gracias a Radio Exitosa. Agradecer a LICOR por apoyo, por donación y mucha gente, o sea, muchos socios van a estar contentos, alegres. Acá día a día se cocina, todos los días se cocina sopa y segundo. Acá gracias, muchas gracias por fideos, por atún, vamos a hacer ya saltadito, podemos hacer chupe y a muchas cosas vamos a hacer tallarín con atún. Gracias a LICOR, bendiciones, señorita, de verdad, y no esperaba eso y es una alegría, una felicidad, de verdad, porque ya tenemos que cocinar, ya tenemos con qué alimentar a todos los niños. Acá tenemos niños, adultos mayores, madres solteras mayormente que necesitamos acá. Gracias por su apoyo, así como cocinamos acá día a día sopa y segundo, cocinamos con su respeto día a día porque la mayoría tienen bebés y entonces necesitan comer con sopa. Claro, y además, Nicolás, como siempre resaltamos, incluso hay quienes guardan la sopa para la cena, señora, y así cubren las comidas del día. Justamente por eso que hacemos sopa y segundo, porque segundo comen, de día de la noche se guardan su sopita para que se puedan calentar, sí. Ahora, señora, ayer nos comentaba usted, y es importante recalcarlo porque retratamos así la lucha de las ollas comunes, que ustedes han tenido que subir progresivamente el precio del menú. No, hemos subido de acuerdo a Junta Directiva, aparte de la mayoría también, todas las ollas comunes también nos hemos puesto de acuerdo para subir a tres soles hace un mes, porque no alcanza, está caro. Estábamos dando un sol cincuenta de ahí dos soles sucesivamente porque ya no alcanza, ya con qué comprar, ya no tenemos ya economía para, no nos alcanza. Usted me decía incluso que ayer incluso sacaban fiado del mercado, que usted tiene su deuda en el mercado. Sí, yo justamente hoy día le estuve hablando, gracias vecina, usted siempre me ha apoyado la vecina del mercado, siempre me ha dado la vecina, ¿qué voy a cocinar? ¿Me puede dar arroz, fideos o voy a hacer morón? Lleva nomás, lleva vecina. Dios le bendiga a la señora, ¿no? Justamente le dijo, vecina, casi te traigo radio exitoso hoy día porque usted siempre me ha dado la mano. Le dije, ¿se rió? Sí, me dijo ya. Y mira, a veces, muchas veces también no me ha alcanzado nada, tenía que agarrar, no, yo siempre me creo mi pato, mi gallina y siempre, a veces agarré y para poder darles, como no importa, así, como huevos, repito, picados, como un caucado de pollo, ¿no? Para que ellos también coman. De sus propios animalitos. Sí, de mis propios animales, porque ya no me alcanza, pues señorita, ya hasta ahora estoy adeudada en el mercado, ya, gracias a Dios, ya como sea. Sigue usted cocinando. Sigue, estoy cocinando, sigo dando adelante, porque no se pueden quejar nadie y todos, ¿quiénes son los jueces? Solamente los socios, los vecinos que día a día me ven todos los días cocinando. Y justamente, Nicolás, aquí, recordemos, en esta olla común no se cocina a gas y leña, aquí todo, todo se cocina a leña porque no tienen cocina y porque es la manera más económica de salir adelante. Y señora, usted, a usted también le donan la leña, gracias a Dios. Sí, este, me donan la leña, pero solamente me cuesta la traída y al señor Lucas le quisiera pedir, bueno, acá, si me podrían conseguir una cocina, ollitas, para poder cocer, aumentar, porque no tengo. Son chiquitas y ya no me alcanza, tengo que estar cocinando en otras ollitas chiquitas más. Y bueno, pues le pido a Radio Exitosa, tanto al señor Lucas, si me podrían apoyar con cocina, con implementos, bueno, pero de todas maneras me siento feliz. Ya tengo con que darle a mi gente su comida para que puedan alimentarse, mayormente los niños, ancianos, los casos sociales, ahora van a estar más felices con eso, señorita. Muchas gracias, señora Paulina. Es cierto lo que nos comenta Nicolás, porque ayer relatábamos de que las cocinas con las que ellas trabajan son chiquititas, medianas, nada más, y estas cocinas en realidad sirven para cocinar para menos personas, pero acá son más de 90 y requieren de ollas más grandes y de una cocina a gas que les facilitaría el trabajo, pero hoy no la tienen y por eso la luchan con la leña, Nicolás, todos los días. Y bueno, de esta manera la cadena de solidaridad crece, pero invocamos a que más personas se puedan sumar al 980025540, 980025540. Aquí hay varias ollas comunes en la capital, alrededor de 2.000, 3.000 ollas comunes y más de 200.000 personas beneficiadas que están a la espera de la solidaridad. Información en vivo para Éxitos en Lima, 95.5. Muchas gracias, muchas gracias, Cari, y muchas gracias a la gente de Alicor por unirse a esta campaña de solidaridad. El número de apoyo de Salva Una Hoya es 980025540, 980025540. Y vamos a movernos, es un compromiso con la gente del Buen Sabor Entre Límites, esta olla común de las zonas altas de Ancón, para conseguir una cocina y para conseguir que no debería ser tan difícil la solidaridad de gente, de la propia gente de Ancón, ¿no? Necesitan una cocina, necesitan ollas, porque cocinan en ollas muy pequeñas, entonces eso multiplica los esfuerzos, ¿no? Y hace perder tiempo. Y necesitan también, por supuesto, gas, ¿no? Necesitan balones de gas, y yo creo que podemos hacer algo, y lo vamos a hacer en coordinación con Cari, de ser posible para mañana mismo. Ahora, yo quiero insistir en llamar la atención, es decir, imagínense este esfuerzo que estamos haciendo nosotros solidariamente con gente de Alicor, con toda la gente que se une a esta campaña, estuviera centralizado de una manera eficiente por las entidades del Estado, que se haga un empadronamiento eficiente, que se sepa exactamente cuáles son las necesidades y requerimientos, que se le entregue, porque hay recursos, el problema es que se quedan en el camino, pues, y hay mucha burocracia, mucha gente sentada en la oficina. Lo que necesitamos es gente en la calle, viendo cuáles son los problemas de las personas y dándole una solución efectiva y real, ¿no? Terminamos por hoy con nuestra campaña Salva una Hoya. En exitosa, Salva una Hoya, campaña en favor de las ollas comunes del país. Llegó gracias a Alicor, se une a Salva una Hoya, de exitosa, a través de su programa, Hoyas que desarrollan.